37 minutos de producción han recibido un rechazo contundente, una solicitud en change.org y convertirse en trending topic en las redes sociales. Se trata del documental After Maria. Muchos han expresado que no representa el dolor en la isla, otros sostienen que es un reflejo de una realidad que no se quiere aceptar. Pues parte de lo que hizo el documental After Maria fue visibilizar, a mi modo de ver, lo que vivió grandes cantidades de familias en Puerto Rico, que lo perdieron todo ante la intensificación del paso del huracán María, pero ante un desastre que ya existía en el país, ante un desastre fiscal, ante un desastre económico, ante un desastre que llevó a un 55% de la población del país bajo niveles de pobreza, que llevó al país a un .56% de nivel de desigualdad social, colocando a Puerto Rico entre los países más desiguales del mundo. El trabajo que está disponible en Netflix presenta de forma escueta la adversidad que enfrentaron tres mujeres luego de perder sus viviendas y llegar a la ciudad de Nueva York en medio de la incertidumbre. Lo que le chocó a mucha gente fue esa distorsión de la realidad, de la cultura del mantengo, ¿verdad? Que hasta cierto punto, a través del contenido de lo que decían algunas de las participantes, por ejemplo, estamos en el Bronx, nos toca vivir en el día a día. Y esa frase del día a día representa, a mi juicio, lo que nos han educado a nosotros como país, nos han programado a través de la educación para aceptar la condición de pobreza, aceptar que esto fue lo que nos tocó vivir y que no hay forma de combatirlo. ¿Por qué el puertorriqueño está tan indignado, que es la palabra más frecuente utilizada para describir la producción After María de Netflix? El esto no me representa es el indicador de no aceptar la cruda realidad de lo que está viviendo el Puerto Rico actual. El empobrecimiento, la desigualdad, como te había mencionado anteriormente. El no me representa refleja lo que nosotros llamamos el efecto espejo. El documental visibilizó lo que nosotros nos negamos a aceptar como sociedad. Aunque el trabajo de Nadia Holgrin enfoca específicamente el periodo de transición de vivienda y las dificultades que atravesaron las protagonistas, no incluye la versión de FEMA. Tampoco resaltó el periodo más crítico de la sociedad boricua tras la emergencia y los esfuerzos y valentía de los que permanecieron en la isla en medio del desastre, situación que intensificó la discusión y generó el no me representa. La discusión no se puede reducir solamente a que los que se fueron están escapando de una realidad que ya existía y que son menos que los que decidieron quedarse. Es una decisión sumamente valiente aquellos que decidieron también montarse en un avión e irse del país porque era su única alternativa. Ahora, lo que no se está discutiendo en el país es cómo el gobierno ha fallado en la gestión de construir un país mucho más equitativo, en un país en donde no se castigue la pobreza o no se utiliza la pobreza como un asunto de clientelismo. ¿Dónde dejamos la parte del ciudadano y de la responsabilidad que tiene cada individuo que forma parte de esa sociedad a sobrevivir? Porque si nos vamos, por ejemplo, a sobrevivir más apto de la teoría darwiniana, pues algunos se fueron, otros se quedaron y viceversa, fueron y vinieron. Pero algunos dicen por ahí que FEMA te dio seis a ocho meses de alojamiento en un hotel y te pagaron eso y te daban la única alternativa después que se acabó ese periodo de un one-way ticket de regreso al desastre en Puerto Rico. Pero partiendo de la premisa que el Estado ya ha fallado y que nosotros como individuos formamos esa sociedad, ¿dónde dejamos la parte de la responsabilidad de nosotros como el individuo que forma el colectivo? ¿Has apuntado, como dicen en mi barrio, has colocado con tu planteamiento el dedo en la llaga? Su planteamiento demuestra el fallo estructural, en donde hemos creído que la salvación es individual, pero eso se ha dado porque hemos sido educados para eso. Hemos sido educados para entender que el asistencialismo de Estado, por ejemplo, es la única forma que yo tengo para subsistir y el gobierno lo sabe. Pero eso no significa que la gente que acoge el asistencialismo de Estado no trabaje. ¿Cuánta gente no acoge el asistencialismo de Estado y limpia patio, hace uñas, vende limber? Está trabajando. El asunto es que si entran dentro de la economía formal, ¿el Estado qué hace? ¿Incentiva o castiga el transporte? ¿Castiga? ¿Te quita? Pues que están obligando a que ese 55% de la realidad de pobreza en Puerto Rico, que sabemos que la pobreza no solamente se puede medir por niveles de ingresos, ¿verdad? Hay una dimensión cualitativa que es importante en la discusión y análisis, pero que obliga a la mayoría de la gente a tener que usar el asistencialismo de Estado para poder echar para adelante. Y ese individualismo, ese individualismo, ha sido intencionalmente puesto en nuestra mente para llevarnos a no poder entender que cuando ya usted tiene un problema de inseguridad, en que no sabe cómo va a ser su vejez por el recorte a pensiones que hay, en cuando llega un punto en que usted no puede tan siquiera ahorrar dinero, en cuando llega un punto que el 44.5% de los trabajos en Puerto Rico son a tiempo parcial, las personas en Puerto Rico, un 44.5% tiene empleo a tiempo parcial en Puerto Rico, uno, dos, tres empleos, sin beneficios marginales, y solamente un 10.5% más o menos tiene empleo a tiempo completo. Pues ya significa, te estoy dando unos datos pequeños, ¿verdad? Pero eso significa que el problema es un problema, a los que los sociólogos llamamos, y economistas y planificadores, un problema estructural en donde la salvación no solamente implica y recae sobre el individuo, ya esto es una lucha y un problema societal de las instituciones, de los actores que están en esas instituciones, de los actores políticos que hacen en el día a día la política pública de Puerto Rico, a que nosotros no nos cuestionamos, por ejemplo, hablamos de María, pero no nos cuestionamos el colapso del Estado, cuál es el bipartidismo que hemos estado, que nos ha llevado a esta crisis fiscal y estructural, hemos incluso escuchado alcaldes que se han quedado en la sesión 936 sin reconocer que estábamos en un modelo insostenible político y económico y que esto tenía que reventar en algún momento por algún lado. Pues, ¿qué vino a hacer el huracán María? El huracán María nos presentó a nosotros el desastre natural de lo que implica el huracán, pero también hay unas implicaciones antropogénicas, que es que las condiciones del país tras el paso de un evento atmosférico intensificaron la crisis más. Profesor, el cantautor catalán Juan Manuel Serrat dice en una de sus canciones más celebradas que nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. ¿Se pudiera aplicar esa premisa al documental After María y la realidad que vive el puertorriqueño? Bueno, pudiéramos aplicarlos, pero yendo un poco más lejos, el país tiene que entender de alguna manera u otra que la salvación no es individual. El país tiene que entender de alguna manera u otra que construir una nueva sociedad depende, como bien usted resalta, de no solo el esfuerzo individual, sino de la capacidad de organización colectiva para entender que hace falta un frente político, y no me refiero a política partidista, me estoy hablando del poder que tiene la gente para construir una nueva sociedad, como lo hicieron los negros en un momento dado de la historia, como lo hicieron los esclavos, como lo hicieron los indios cuando se rebelaron, cuando los sectores se encuentran en opresión, ¿verdad? Tiene que haber un mecanismo para generar esa conciencia que nos lleva a nosotros, mira caramba, ya esto se trata de algo que me trasciende a mí como persona, ya nosotros tenemos que impulsar algo, tenemos que combatir. Mira, hay unos teóricos, y que esto va atado, por eso planteé al inicio, que la discusión de esto tiene múltiples dimensiones de análisis, porque nos visibilizó lo que nos negábamos a ver, a ver de lo que es gran parte de la sociedad puertorriqueña, clientelismo a la pobreza, el clientelismo a la pobreza, aquí la pobreza se ha institucionalizado, aquí el sistema económico quiere que haya pobreza, no la soluciona, un ejemplo, tres generaciones de personas viviendo en residenciales públicos, cuando la ley dice que es transitoria, otro ejemplo, el cierre de escuelas, la corrupción en las esferas públicas y privadas, el de mira yo te voy a dar esto para que me des el voto, eso es clientelismo a la pobreza, y aquí no se ha entendido que el ser humano no nace pobre, la pobreza es construida por los sistemas de desigualdad, como el nuestro.